Muchos He hecho muchos 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 pasos Ah, no La carretta. ¿Tienes? ¿Dime? ¿Has encontrado algo en medio de la boca? ¿Cómo? ¿Estoy? ¿Te ves? ¿Qué? Me he hambre. ¿Te gusta correr, eh? Siempre. Sí. Obvio. Claramente que sí, ¿no? No. No era una pregunta. No sé de mitos. No. Estoy mirando de... Enrique, son los que robaron. ¿Cómo que son los que robaron? Son esos, los que vi con los crismáticos. Creo que son. ¿Acaba de atentar? ¿Qué? Yo con las almas en el caballo Si no son ellos, son muy similares, te lo juro Vale ¿Verdad, Dios? ¿Y si voy a agarrarme con el lazo para estar dentro de nuestra casa? Yo primero voy a preguntar Pero tú prepárate ¿Os ayudan algo? No, se está yendo corriendo por el praga, o sea, se está escondiendo Si, iba en capucho Preparar armas Repito, ¿os ayudan algo? O algo como que no os he visto Ya está allí ¿Necesitas ayuda con algo? Yo creo que le he comido la lengua al gato Pero vuelvo Posiblemente, posiblemente Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tú coges Nos vamos yendo Sí, 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 sí Y como vuelvas a entrar en mi propiedad ¿Esta es su propiedad? Yo creo que no Yo creo que esta es parte de Paul ¿Estás seguro de eso? Porque lo dijiste Yo por si acaso tampoco me atrevería a asegurarlo Vale Entra y comprobamos si es mi propiedad ¿Y usted por qué va como un bandido? ¿Eso mismo te tendría que preguntar yo a ti? Yo voy así para no mancharme de sangre Yo también Pero ¿Cómo es agachar de sangre en su propiedad si es una granja normal? ¡Eh! Cuidado Mira Yo que tú iría bajando eso Voy a subirme a mi caballo Ajá Y nos vamos a ir Y esto jamás ha pasado Exactamente Pero que sepa usted Ajá Que vas a tener pronto un buen silencio ¿He oído? Corre Corre más rápido Como se queda mucho tiempo ahí Se recibe otra Otras dos Cinco Cuatro Tres Dos Una Vale ¿Y lo ha llevado a usted? Yo le he dado dos No me va el mamarracho Mira que me lo lia desde que lo he visto abajo Justo detrás nuestra estaba Vale corre Bueno esto más ¿Qué coño ha pasado? Te explico Entra que A por ese A por el señor de ahí ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado con este caballero? A ver con este caballero iba junto a otro enmascarado ¿Vale? De acuerdo Ha venido, ha amenazado ¿Cómo iba el otro enmascarado? Iba con un camisón color crema creo recordar ¿Qué coño ha pasado con este caballero? Como que intente soltar le calza una patada en la boca Toda ropa que ciertamente he visto hace nada En la guapa ¿Sí? ¿Verdad? Tú también Sí, el queridísimo Me cae y vete a buscar al señor de Torquemada y le trae a la gente Si, si ¿verdad? He ido por allí ¿Dónde está? Se ha ido en esa dirección Y si te pregunta sobre unos tiros Estaba en mi propiedad con lo cual estábamos vía y yo en el risco de nuestra de nuestra hacienda cuando de repente hemos visto detrás nuestra a este caballero junto al otro enmascarado yo obviamente me ha acercado primero con el fusil para simplemente obullentar y han empezado a amenazar no han hecho mucho pero éramos dos armados apuntándole contra uno que ni siquiera estaba apuntando me acuerdo acto seguido ha dicho me voy a subir a mi caballo después de decir habladurías se ha subido al caballo y ha empezado a disparar con la escopeta al aire eso sí yo no no permito ese tipo de cosas en mi hacienda no sé si me entiendes con lo cual acto seguido él se ha ido que encima en la normal se fue y vino con un caballo que yo mismo le vendí y y poco más a decir verdad iba de hecho la máscara seguramente te suene porque era con la misma que ya sabes los trabajitos vale vale pues me llevo a este caballero vale y si le consigues sacar algo en clavo en clave pues ya sabes y muchas gracias cualquier cosa estaré por aquí me acuerdo la veis captado volverá siempre vuelve nada no sabemos quién es en cuanto se vea se le metí en un instantáneo verás con esa puta mierda de rata la salió a la la me No sé a quién avisarás Pero yo también voy a dar un aviso a unos compañeros No sé a quién avisarás No da y nos amenaza a nosotros Es que tendría que haber ido corriendo detrás Agarrarlo con el lazo No haberle dado oportunidad de escape Bueno, lleva dos disparos Y uno mío Cuenta si no merecen ni siquiera la pena Sí vale la pena para matarlo Porque otra cosa no es Bueno, pues si necesita otro Se le dará a otro Pero no estás haciendo datos Bien en el centro de la cabeza Tomás, necesitas ayuda Si un poquito ayuda para recoger esto de suelo La verdad es que lo agradecería ¿Qué hacemos? Pues... Pues creo que no No, no Está dentro aquí el juego No sé qué era Pero creo que ya no Sí, está el momento descansando Ahora... He cogido cuatro periódicos Por qué tanto No sé No sé Lo que le hagas Es que mira Es que te juro que me voy a Astroveria Donde se va a buscarme O quizá no hay que irse tan lejos Claro, el trabajo es como es Pero no es... Una feina leído el mensaje, imagino, ¿verdad? Sí Vale Escúchame Tienen que estar en las siguientes localizaciones Que te voy a dar, ¿vale? Vamos de mientras Porque ella va a ir a esas localizaciones Antes que nosotros Strawberry Sandinís O incluso Manzanita Y sus derivados Esos son los sitios Eh... Sí, sí que vale Sí que vale Bueno, ha ido para... ¡Uy! Sí, sí, sí Tú tira, tú tira Tú tira Creo que sí Sí, sí Sí, sí que cuenta, tío O sea, sí Si te has quedado AFK No es problema Del rol como tal La de veces Que hemos comido mierda En otros sitios Porque a algunos Se le cayese Al... Depende del momento Se le puede dar Cierto chante Pero... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!